La temperatura en Lima, 19 grados, Ica 23, Huancayo 16 grados, 11 de la mañana con 4 minutos. En comunicación con exitosa el experto en temas electorales, José Naupari, precisó que los casos de la vicepresidenta Dina Boluarte y el vacado alcalde de Lima, Jorge Muñoz, son totalmente distintos, por lo que no se podría afirmar que existieron criterios diferentes. Pero si solo estoy ejerciendo un cargo, porque el otro está con licencia sin goce, y otra, como ha ocurrido con el caso del señor Muñoz, en la cual ejercí en simultáneo los dos cargos. ¿En qué medida puede asimilarse un caso a otro? El Poder Ejecutivo realiza ahora el Consejo de Ministros descentralizado en el distrito de Manantay, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali, a fin de trabajar la agenda de desarrollo territorial de dicha región. El juez Víctor Zúñiga reprogramó para el viernes 6 de mayo a las 12 del mediodía la audiencia en la cual el fiscal José Domingo Pérez deberá presentar las subsanaciones a la acusación del caso Cócteles, donde están comprendidos Keiko Fujimoris y otros por el delito de lavado de activos. En el ámbito regional tenemos comunicación en vivo con Noely Bracamonte desde Chiclayo. Contigo Noely. Amanda, buenos días. Información en vivo desde Chiclayo. Con el féretro del trabajador que fue asesinado en la azucarera Pucalá, han llegado los trabajadores a protestar al frontis de la macro región policial de Lambayeque y también a la Porta Superior de Justicia de Lambayeque. que estamos en estos momentos con un trabajador de la azucarera Pucalá. ¿Qué es lo que están exigiendo ustedes? Señores de la prensa nacional, señores autoridades nacionales, por favor, nosotros estamos frente al séptimo juzgado civil para exigir que de una vez fue en el caso Pucalá. Sabemos que ya existe una administración concursal y estas administraciones judiciales, esas administraciones judiciales, no quieren salir de la empresa. No queremos otra muerte más en Pucalá. Fue asesinado. Sabemos que fue asesinado dentro de las instalaciones nuestro compañero trabajador Fernando Barbosa Coronel y exigimos al general de la macro región de Lambayeque que cambien a la policía de la comisaría de Pucalá. Mi Pátaco, por favor, le pedimos al presidente apoyo al Ministerio del Interior. Por favor. Bien, estas han sido declaraciones de un trabajador de la empresa azucarera Pucalá. Están exigiendo justicia. La viuda de este trabajador también ha llegado a su cuenta. Once de la mañana con siete minutos. A continuación, informamos y opinamos con Karina Novoa. Exitosa Perú en Lima 95.5